Argentina ha aprobado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tras una lucha ejemplar del movimiento feminista. En Cuba, el aborto pasó a ser derecho legal y práctica gratuita en 1965, a propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas. Y hoy se realiza de manera segura en instituciones públicas de salud. La nueva Constitución Cubana de 2019 reconoce de manera explícita el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En la isla, por supuesto, hay desafíos de género y machismo, pero la presión social y la estigmatización que sufren las mujeres en otros países de la región en Cuba sencillamente no se conocen. Algo importante cuando los medios nos hablen de derechos humanos en Cuba.